Derechito al vicio somos RCC y en esta ocasión especial vamos a ver el último, el último tomo del quinto volumen de la saga de Juvio R. La resurrección de Pegasus, la venganza contra Juvio y contra Kaiba por parte de estos gemelos que habían sido criados por el buen harto de Pegasus junto con todos los duelistas mercenarios que trataban de impedir que ellos pudiesen llegar al último piso de la torre de Kaiba Corp. Pero, pero, pero también vamos a ver el enfrentamiento final de los dioses oscuros contra los dioses egipcios de Yugi, todo esto y más en este quinto volumen que tiene más de 250 páginas porque incluye, mejor dicho, incluimos el capítulo especial de Juvio R. Especial que, bueno, tenía un par de paginitas más en la revista Johnny Jump y luego, bueno, lo agregamos en esta edición casera de bolsillo. Ahora sí, pasamos derechito al vicio pero también abriremos un sobreseño de Fortnite de la saga de orígenes que tiene las cartas de las expansiones 1 y 12. Donde podría salirnos un Thanos feliz, podría salirnos la furra, podría salirnos varias cartas de las clásicas de Fortnite de las primeras cajas. Así que deseanos suerte, comentanos debajo de la caja cuál es tu personaje favorito de Fortnite. Vamos a ver el último capítulo, el último tomo de Juvio R, que mira lo que es. La cantidad de páginas que le metieron, la cantidad, todo esto cierra esta secuela directa de Juvio que se publicó antes de la saga del milenio, de la saga de los recuerdos faraónicos de Juvio y de Atem, que cierra por completo la serie original. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Ahora sí, luego de ver en la portada a todos los protagonistas de esta historia, despidiéndose por última vez, vamos a ver el duelo de Joy Wheeler contra el bandido Kit. Mientras que Onda Kun tiene que ir a rescatar a Thea con Yugi. Vamos a ver que en este duelo, vamos a ver que el bandido Kit va a tener su venganza contra Pegasus, contra Joy. Va a poder resarcirse como duelista, pero recordemos que ahora mismo está utilizando la carta del dios de la destrucción. Esta carta le va a dar diferentes poderes, pero le va a consumir el corazón. A lo largo de este duelo, Joy va a utilizar a sus icónicos cartas de guerreros, diferentes guerreros, algunas cartas de juegos de azar para protegerse. Y el bandido Kit va a utilizar cartas mecánicas, diferentes crafts, diferentes motores. Ahí vamos a ver como Joy utiliza al guerrero Ishtar también, que salía en esta saga por primera vez. No recuerdo si salió en el anime o no, pero el bandido Kit va a tener diferentes formas de invocar cada vez más poderosos monstruos máquinas. ¡Máquinas violentas! Pero Joy va a utilizar el Time Machine que le robó en su último duelo, en su última partida, cuando lo vio caer. Le quitó la carta icónica de Time Machine y va a utilizarla para traer a Guildford. Guildford que también es Guildford de Lightning, no Guildford de Legend. Es buenísimo, es una carta muy copada de Joy. Es poderoso, con el bocás de la mano podés destruir algunas cartas. Está bárbaro. Y el bandido Kit lo ve a Joy, lo ve a Joy primero como un duelista peligroso, pero él es más potente, él es más de atacar, más de ir al choque. Va a utilizar algunas trampas, algunas jugarritas para destruir sus monstruos, para invocar más monstruos fuertes y dejarlos en el campo. Y así poder invocar, por ejemplo, al Motor Kacer, para destruir las cartas que va invocando Joy de a poco. Joy va a tratar de protegerlas, va a pelear contra atacar con su Guildford, pero el bandido Kit, ya con los materiales en el campo, va a poder invocar a su carta Az, a la carta que le dejó el propio Tenma, al Devil Eraser. El Devil Eraser tiene una forma como Slifer, tiene un efecto propio y se hace poderoso por cada carta que tiene Joy en juego. Cada carta le va a dar más de mil puntos de ataque. Entonces, si Joy llena el campo o algo, este se va a hacer más poderoso y así le va bajando los puntos de vida a Joy Wheeler. Vamos a ver en el siguiente capítulo entonces cómo es que Joy se va a enfrentar a un dios de la destrucción, a un dios oscuro. Como es que se decía en japonés, creo que era... no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero Joy va a tratar de sacar las cartas con Giantrunat, este le va a detener con Die Spill. Y mientras tanto, mientras vemos algunos flashbacks, vemos cómo el odio consume el alma del bandido Kit. En cada uno de los ataques, ahora con su dios oscuro, está dañando físicamente a Joy Wheeler. Lo mismo que había ocurrido en el duelo en Ciudad Batallas contra Marik Ishtar. Joy Wheeler, sin embargo, va a encontrar una forma para poder detener al monstruo del oponente, quitándoles la carta de la trampa. A ver, ¿qué trampa utilizó? Era la trampa para invocar monstruos en el campo, tipo tokens. Utiliza Creature Catcher también. Y así va a invocar a... El monstruo Omega que había sacrificado, que había perdido el bandido Kit. Y lo va a atacar con de todo, con esa Mega Máquina, con el Mega Motor Omega de Shonouchi. Vamos a ver si su ataque da resultado o no. A ver si destruye al E-Laser. Y cuando lo hace, el bandido Kit queda con 100 puntitos de vida. Pero el efecto del E-Laser se activa. Cuando este es destruido, puede enviar al cementerio todas las cartas que estén en el campo. Joy llega a meter una carta boca abajo ahí, para no quedarse sin nada. Y es así como siente la punzada de la oscuridad. La punzada de la muerte. La misma que había sentido el bandido Kit al morir. Este invoca al Demonic Motor Omega. Pero, con la carta trampa de Joy Wheeler, este logra esquivar el ataque. Y quedarse con unos 600 puntitos de vida, más o menos. Así que, estamos ante un solo ataque. Nuestro bandido Kit, que ya sintió la desesperación de la oscuridad. Se tiene que enfrentar ahora a nuestro Iron Knight Gyrfrid. Y así, Joy logra dar el último ataque que no había podido dar en Ciudad Batallas. El cual lo podría haber elevado a las finales de ese torneo. Pero Joy le da una lección al bandido Kit. Devolviéndole su Time Machine para que vuelva a ser un duelista como antes. Y no sea corrompido por la oscuridad. Joy va a ver a Thea, la cual todavía no despierta. Entonces, sí o sí, tienen que depender de que Yugi libere de una vez por todas. A nuestro Tenma de la oscuridad de los dioses oscuros. Una vez que lo haga, la máquina de Thea se va a destruir a la vez. Y mientras tanto, ahí lo vemos totalmente enojado. Viendo, reaccionando a la presencia de su hermano gemelo. Quien ha estado mitigándolo. Quien ha estado tapándolo en su sombra. Cuando Pegasus lo designaba como el mejor duelista. Mientras que a Tenma, no. Es así como, tras una discusión entre hermanos. Este lo reta nuevamente a Yugi. Para salvar a Thea. Para poder revivir a Pegasus. Para que una de esas dos decisiones se logre concretar. Sí o sí, tienen que tener un último duelo. Donde con sus dioses oscuros va a poder obtener la energía oscura del duelo. Para poder traer el alma de Pegasus en este cuerpito de adolescente. ¿Se fue al carajo del duelista? Claro que sí. Pero bueno, Yugi va a invocar ahí a sus guerreros magnetos. Este va a invocar al King Barbaros. Un monstruo tipo bestia muy poderoso. Pero Yugi va a poder traer al campo a los tres guerreros Reina, Rey y Jack. Es así como se enfrentan cara a cara ante una carta de fusión. La fusión arcana Night Shocker. Que está buenísima. Logra vencer entonces al primer rey Barbaros de Tenma. Pero al destruirlo utiliza una carta trampa. Que le permite traer cartas en el campo con la misma cantidad de estrellas. Monstruos muy débiles. Pero que van a ser útiles para la invocación de un dios oscuro. O de una carta más poderosa. Así traerá el campo al Devil Eraser que vimos al principio de este tomito. Nada más. El Devil Eraser le va a permitir tener mil puntos de ataque por cada carta en el campo. Va a tener cuatro mil puntos de ataque directamente. Lo ataca Yugi. Y Yugi a ver qué hace. ¿Qué hace? ¿Va a perder a su arcana? ¿O va a utilizar una carta trampa? Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo. Y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver este enfrentamiento. Yugi va a invocar al Gran Escudo Garna para poder solventar su falta de cartas. Ya que el poder de ataque del Devil Eraser ha bajado. Pero una vez que este es sacrificado por el propio Tenma. Se activa su efecto de destrucción. Destruyendo todas las cartas en el campo. Así que invoca al dios de la guerra. A Gape. O a... Bueno. Invoca a Kratos. Invoca a Kratos. El dios de la guerra para atacar con de todo. Y traer nada más y nada menos que a otro de los dioses al campo. Al avatar oscuro que tiene el mismo poder que obviamente el monstruo más poderoso del campo. Pará. ¿Lo invocó al avatar oscuro? O no. Pero Yugi va a invocar a Gors y a Kayen. Que en el juego de cartas original Kayen es un token. Pero acá los dos pueden ser invocados de esta forma especial. Vayan a wikipediar el efecto de Gors. Que es bastante bueno. Era bastante rotísimo en su momento. Es así como. Nuestro Tenma va a poder tener más tokens en el campo. Evitando el ataque de Kayen y de Gors. Estos tokens son utilizados para traer ahora sí al Devil Avatar. El Bakugan oscuro. Y el Bakugan oscuro que vendría a ser como un Ra. Pero ahí todo emboladito. O mira como pobre. Como sufre Thea mientras tanto. Tras la presencia del avatar oscuro. El avatar oscuro va a hacerse poderoso. A ver. Va a tener la forma. La fuerza. La fortaleza de Gors o de Kayen. Pero va a presentarle el alma de Thea. El alma de Thea está en juego en esta invocación. El avatar oscuro tiene un puntito de ataque más que Kayen. Con 2700. Un punto de ataque. Lo va a atacar. A la pobre. No. Tiene el poder de Gors. Lo ataca a Kayen. Lo destruye. Y quedan en el campo los dos monstruos más poderosos. Supuestamente en el manga. Bueno. Vemos que Yugi invoca a The Tricky. Ahí al engañoso. Al mentiroso. Al truquista. No sé cómo sería en español. Para poder detener su ataque. Pero, pero, pero. Ahora el Devil Avatar tiene solamente un puntito de ataque. Yugi tiene 98 de vida. Y el Devil Avatar. Va a invocar al Devil Tocah. Al Santuario del Demonio. La misma carta que utilizó Marik. Va a utilizar. Para poder invocar a otro monstruo más. Y este. Toma la forma del alma oscura de Yugi. Del Yugi chiquito. Del Yugi mini Funko. Del Yugi buenito. El que no sabía jugar. Carta. Pero no se va a enfrentar directamente. Ya que nuestro Yugi. El faraón. Va a utilizar las espadas de luz reveladoras. Es así como va a tener 3 turnos. Donde no va a poder ser atacado. Sin embargo. El oponente utiliza 10 pil en el 7 turno. Para atacarlo directamente. Para hacerle daño. Para que ambas almas se confronten. Va a poder recibir ese ataque como si nada. No. Porque el Yugi farón intercambia con su verdadero Yugi. Con su verdadero lado. Y este dice que no puede vencerlo. Que no hay resentimiento en la oscuridad. Ya que ambos pelean por sus amigos. Por los que quieren. Por Argentina. Y por Messi. Claro que sí. Pero entonces. Al final. Yugi vuelve a tener el control. O sea. El faraón vuelve a tener el control del duelo. Y se va a enfrentar. Al pequeño Yugi. El débil avatar. Y al pequeño santuario del demonio. Invocando a nada más. Y a nada menos. Que al dios. Bueno no. Primero utiliza la carta de resucitar al monstruo. Para invocar a obelisco. Es así como el débil avatar. Tiene 4.000. Un punto de ataque. Ahora. Ambos van a pelearse. Ambos van a luchar. Va a utilizar su efecto. Para hacer un ataque infinito. Ahora el débil avatar. Tiene ataque infinito también. El efecto hace que. Aquel con el Kichoke. Termine destruyéndolo. Sí. Pero Yugi. Yugi. Yugi va a utilizar una carta tapada. El God Evolution. Que le va a permitir. Tener su poder ancestral. La forma que tenía obelisco. En el antiguo Egipto. Comete esta. Esta forma salió acá. Tremendamente. Y después tendría su carta. Oficial en el TSG. Es así como logra destruir. Al dios de la oscuridad. Al avatar oscuro. Y a la vez. Libera a Tenma. De la oscuridad. Que este. Le suprimía. Al tenerlo como duelista. Una vez que ambos están destruidos en el campo. Depende de Yugi. Terminar este duelo. Pero Thea ya revivió. Ya despertó. Ya su alma. Volvió a su cuerpito. De mesera. Bailarina. Vendedora. De hamburguesas. Japonesas. Y Yugi. Le dice a Tenma que. Bueno. Que el duelo. Tiene que seguir. Que tiene que seguir por él. Que él no era poderoso. Por los wicked gods. Por los dioses oscuros. Y eso mismo le dice el hermano. Y es así como Tenma. Va a seguir. Continuar el duelo. En un último. En un último turno. Trayendo al Divine Best Barbaros. Al Divine Best King Barbaros. Del principio. Para darle un último ataque directo Y Yugi Yugi va a encontrar sus tretas Para poder invocar una carta más poderosa Para poder detener el ataque Traer más cartas a la mano Y así enfrentarlo en un último ataque Con el Tornado Shaver Este lo ataca directamente Pero Yugi va a traer Al Guerrero Magneto al campo Al Blockman en modo de defensa Y al Divine Machine King Ur Vamos a ver entonces Hace una fusión loquísima Con el Divine Machine King Ur Que está tremenda Que con ese logra destruir todos los monstruos en el campo Excepto Excepto los que Yugi necesita Para invocar a la Maga Oscura La icónica Maga Oscura No a los de esos egipcios Y me gusta mucho el diseño de la Maga Oscura En carta que tiene dibujado También invoca al Maga Oscuro Este que solamente sale en el manga Que es muy distinto al del anime Y hacen su icónico ataque de De Black Burning Que después tendría su propia carta Es así como logra vencerlo Como son felices Como termina reuniéndose con los amigos Y se preparan para el último arco de Yu-Gi-Oh Que solamente saldría en el manga Y en el anime oficial Y cerramos Cerramos esta saga Cerramos esta saga de RDS Ediciones Abriendo ahora un sobresignio Wow Quien sabe si la próxima tanda tendrá cartas Si la próxima tanda tendrá Bueno Tendrá un nuevo manga Pero Todo eso lo veremos a continuación En RDS Cine Vamos a ver entonces Que cartulis nos salen de el Fortnite Orígenes Las expansiones 1 al 2 Están dentro de estos Sobresignios verdes Recuerden que Los sobres rojos Tienen cartas Que son brillantes Bastante copadas Solo gráficas Y en los sobres verdes Tienes algunas metalizadas Que están muy buenas Y Son 5 cartas por sobres Vamos a dar la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 La primera que nos encontraremos Ya Esta es una clásica Que nos salió varias veces Es Corazón de Viento La Windher La tenemos acá Con 550 puntos de tecnología Con un fondo verde Verde flúor Con 720 de ataque Y 930 de resistencia Bastante resistente Es el número 683 De la colección Seguido por Epa, epa, epa Ahora si tenemos Una metalizada Lo tenemos al enmascarado Exlore Exlore con 800 puntos de ataque 710 de tecnología Y 690 de resistencia Es la carta 1573 De la primera colección Tipo tijera Seguido por Ahora si tenemos Una dorada Una de fondo dorado Lo tenemos a Fénix Lo tenemos al zorrito Fénix Con 900 puntos de ataque 985 de tecnología Y 615 de resistencia Para el amante de los furros Se parece un poco a Fox Para el amante de los zorriños Vamos por la siguiente carta Que es Es una base hype Es una base hype Que mira Tiene unos 490 puntos de ataque 340 de tecnología Y 670 de resistencia Más resistencia Que otros puntajes Tipo tijera Pero es de las primeras Con Es la carta 381 381 Con un fondo flúor Ahí bastante copado Psicodélico Y la última carta De esta tanda de orígenes Que siempre tienen Las primeras cartas Las clásicas Con la que empezaron A publicarse Todas estas colecciones De Fortnite Es Lo tenemos al barbudo Al Osesno Lo tenemos al Osesno Que nos afeitó Que está con la barba ahí Con el pelo parado Con 380 puntos de resistencia 355 de ataque Y 405 de tecnología La carta número 45 Este salía dentro Del primer sobre signo Del primer sobre de Fortnite Y es tipo tijera Así que Obviamente tiene Los puntajes más bajos Pero Es de las más raritas De las más raras De conseguir Al día de hoy Entonces bueno Nos salió una mano Bastante buena Tenemos un zorreño ahí Con el fondo dorado Tenemos un metalizado Y la tenemos A corazón de viento ¿Cuál es tu carta favorita? Coméntanos en Debajo del comentario Debajo del video Te estaremos leyendo Somos RCC Esperamos que esto Les haya divertido Les haya entretenido Les haya informado Sobre la serie De Juvio R Y de estos mangas Que no se llegan a publicar En el país Que no sabemos Si se van a publicar En el futuro Pero que Al día de hoy Podemos hacerlo Por nuestra propia cuenta Al igual que todos ustedes Así que Vayámonos Derechito al vicio Con las ediciones caseras Y nos vemos En un próximo video Siempre Derechito al vicio ¡Gracias! ¡Gracias! No digaay